Hola, mi nombre es Daniel Bejarano, de parte del equipo del Festival de Cine Ojo al Sancocho, que este año realizamos del 4 al 12 de octubre, aquí en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, Colombia. ¿Qué hacemos aquí en Ojo al Sancocho? Muchísimas cosas, pero está básicamente pensado en un espacio donde nos podamos encontrar los colectivos, los realizadores y los procesos audiovisuales que trabajamos desde las periferias, desde los barrios populares, desde las comunas o las favelas en diferentes regiones de América Latina y nos podamos encontrar a hablar de metodologías, de pedagogías, de iniciativas, de experiencias, de procesos, desde lo local, desde lo que cada uno hace y cómo eso se puede compartir, expresar, visibilizar, autorreconocernos y tejer red y tejer comunidad o recordar que América Latina es un solo pueblo y que eso es necesario, hacer estos espacios, estos encuentros para ver que si es posible que desde las clases populares podamos tener una incidencia política, social, cultural, una incidencia real dentro de la sociedad. También el Ojo al Sancocho invita a la sociedad, a América Latina, que las clases populares, que las personas que vivimos en estos barrios marginales, producimos cultura, producimos arte, que estamos generando que la cultura de una sociedad, de un país crezca, se fortalezca y se mire desde otros, desde el sur, desde otras miradas, ¿no? Y que vamos construyendo todo ese tejido donde los chicos, las chicas de nuestros barrios se puedan comunicar con otros, se puedan comunicar con otras, se puedan ver y puedan mostrar sus películas que hacen ahí en la familia, con los amigos, se puedan proyectar en las salas de cine, en los centros culturales, en las universidades, en la calle, en el parque. Y en ese instante, en ese momento, podamos recordar que somos un solo pueblo llamado América Latina y que esto hace que esa diversidad que a veces nos pone a pelear, que esa diversidad es necesaria reflexionar, pensarla sobre esa gran riqueza que tenemos todos. Y bueno, hay experiencias muy significativas, muy importantes, muy necesarias para esta América Latina como es Cine en Movimiento. Entonces, desde aquí, un saludo especial a todos los chicos, a las chicas, a los niños, a las niñas, a las madres, a los padres, a todos los que acuden a los talleres de cine popular, de cine comunitario, que para adelante, que hay que continuar, hay que seguir haciendo la historia, que nosotros también podemos escribir historia.